hola crack bienvenidos una vez más aquí a su canal gol méxico toluka sufrió un durísimo golpe en su estadio y se quedó eliminado de la conca champions 2024 el equipo mexicano ganaba en casa por 2 a 0 pero el herediano de costa rica le dio vuelta al juego y le ganó por 3 a 2 y se clasificó a los octavos de final en lo que sin dudas significa uno de los mejores triunfos internacionales en la historia del huracán rojo y amarillo bueno crack a continuación así reacciona la prensa mexicana tras la eliminación del toluca no sé cómo los aficionados del toluca pueden estar en este momento pues despiertos no los saludamos del toluca glorioso del 69 del equipo de juan dos al contra el equipo estudiantes de bilardo al equipo de enrique mesa de está y de cardoso a esta vergüenza internacional casi casi mundial del toluca en la conca cap y me dicen que el fútbol mexicano no está en una de sus peores crisis algunos está estancado y si es una muestra pero se van acumulando en el tiempo buenas noches morisima y ricardo peláez paco gabriel jorge pietra santa estamos realmente consternados avergonzados tristes que viste hoy ricardo peláez contra el herediano del piti altamirano que dicho sea de paso pues nos queda ese consuelo de que este técnico mexicano quizá como mucho subvalorado pues logra este resultado el primer tiempo el herediano no pasaba de medio campo no tiró al arco un desastre se tropezaban se caían el técnico era un manoteando el el toluca salió con vega y con robert morales arriba valver huerta escobar orrante isaís línea de cuatro no hizo línea de cinco como suele acostumbrar el técnico un equipo muy respetado 2-0 toma ventaja 4-1 4-1 es insólito lo que le pasó al toluca increíble el equipo que más o uno de los tres equipos que más dinero ha invertido los últimos dos años no nos olvidemos que a nacho en tres torneos le cambiaban casi el plantel llegaban y llegaban y llegaban jugadores invirtió mucho dinero pero es increíble que no le demos oportunidad a los técnicos mexicanos y que estemos pasando estas vergüenzas difícil explicar paco gabriel cómo estás porque le salió mal todo al toluca pero eso yo sí le agrego la dosis de autosuficiencia de soberbia y luego simplemente en lo futbolístico pues hay cosas que viendo el partido a través no sabes cómo pudieron pasar pero ocurrieron y ahí está otro descalabro del fútbol mexicano violento que nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo estamos haciendo las cosas para todos para mí se tiene una explicación para mí se tiene una explicación podemos ir de lo de lo general o particular y decir un fracaso del fútbol mexicano sí un fracaso de toluca sí 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 porque no ponen sus titulares y después esas modificaciones porque subestima porque tienen una un ego o una soberbia de que piensan que los equipos centroamericanos han crecido han crecido y han crecido mucho el herediano ha crecido el fútbol de costa rica ha crecido el hondureño el centroamericano en general yo creo que nosotros tenemos que entender que el fútbol en nuestro entorno ha crecido y que el fútbol mexicano se atraviesa un mal momento pero hay que llamarlo por su nombre a las cosas en este caso es un error gravísimo de renato paiva que hace modificaciones subestimando el rival y bueno termina pagando las consecuencias crea el toluca perdió un partido increíble en el que ya la primera mitad lo tenía por 2 a 0 gracias a los goles de mauricio y seías que anotó no más al quinto minuto de juego y de jesús angulo que sobre el cierre de los primeros 45 minutos marcó el segundo para este momento el marcador global era de 4 a 1 en favor de los mexicanos que se habían impuesto por 2 a 1 en la ida como visitante la serie sin duda parecía liquidada sin embargo los de costa rica descontaron al minuto 57 por intermedio de andy rojas y apenas cinco minutos más tarde encontraron el empate con el gol de francisco rodríguez el toluca desde entonces aguantó pero al minuto 84 y ojo a canales hizo el milagro con un gol difícil de explicar puso el 3 a 2 para los pico y el 4 a 4 en el global que les daba la clasificación por tener más goles marcados como visitante bueno gran hasta aquí el vídeo comentamos que te estamos leyendo y además no te olvides suscribirte a este canal con méxico hasta la próxima